¿Qué es lo que hemos denominado Indicagro, Indicadora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad para el Agro? Es un proyecto que la Bolsa viene desarrollando ya desde el año pasado, siempre con la intención de que tenga un carácter propositivo y te diría que con una mirada, si se quiere, estratégica, estamos por suerte terminados, o sea, ya tenemos el trabajo terminado, digamos, el desarrollo de estos indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para el agro y la intención es que lo vamos a lanzar como lanzamiento de un producto, así como lo estamos pensando, digamos, en la idea que tenemos el día 5 de julio aquí en Córdoba. Fundamentalmente, bueno, se trata de una herramienta de gestión que cada uno de quienes ingresen a una, pues está corporizado en una plataforma en internet que va en el sitio de la Bolsa, mediante, completando un autocuestionario, al final le arroja un resultado que le va a indicar a quienes lo completen, cuál es su situación actual frente a 7 dimensiones que hemos establecido como las necesarias como para esta versión 1.0. Este cuestionario se completa prácticamente con respuestas binarias diciendo sí o no y al completarlo en su totalidad, le arroja un resultado que va a estar expresado en un gráfico de radar que indica el posicionamiento relativo en cada una de las dimensiones que se están analizando. Esas 7 dimensiones son desde los valores, visión y misión, pasando por la cuestión de trabajo, por la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, la relación con proveedores, la relación con clientes, con la comunidad y con el gobierno. Tiene definido tres niveles, un nivel más reducido que es para una empresa pequeña, incluso una unipersonal, que digamos el resultado está dado para 15 indicadores, un intermedio que son 30 indicadores y una comprensiva que abarca 50 indicadores. Bueno, la verdad que la experiencia fue fantástica porque empezó por el interés de la Bolsa en aplicarse como institución indicadores de responsabilidad social. Eso, que fue una serie de reuniones, nos puso obviamente en un nivel de diálogo muy interesante y apareció casi naturalmente la idea, che, está bueno esto, nos estamos aplicando un indicador de empresa, aunque no somos una empresa como Bolsa, nos está siendo muy útil. ¿Qué pasa si pudiéramos tener un indicador específico para el sector agropecuario? Era sin duda un anhelo de muchos de nosotros, es decir, tendríamos que tener una herramienta propia, un traje a medida para hacernos las preguntas correctas en el momento correcto a las entidades que productivamente tienen un perfil diferente al comercial o al industrial, que es el sector de agro. Necesitamos que en la conciencia de cada uno como gestor, como director, como gerente de su propia empresa agropecuaria, no importa el tamaño, se haga la pregunta de si estoy haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto no solo es medirlo en resultados económicos, que obviamente hay que tenerlos y tienen que ser positivos, sino también empezar a preguntarse si estoy haciendo lo correcto en términos éticos, estoy haciendo lo correcto en términos ambientales, estoy haciendo lo correcto en términos sociales. Y entonces la idea es que existe una herramienta que me permita a mí hacer, entre comillas, un examen de conciencia de para adentro, absolutamente para adentro, cómo estamos haciendo las cosas y qué nivel evolutivo tenemos en ese tema.